Te invitamos a explorar el enriquecedor programa académico que ofrece la Escuela de Salud Pública de México. Dentro de esta variada oferta académica podrás encontrar especialidades, maestrías y doctorados diseñados para potenciar tu formación en el ámbito de la salud pública. La ESPM es la institución educativa líder en salud pública con la mayor tradición en Latinoamérica, que se destaca por su contribución al desarrollo de recursos humanos de excelencia. Nuestro compromiso central radica en la formación de profesionales altamente capacitados para abordar los desafíos presentes en los sistemas de salud en México. Únete a nuestro programa académico de la ESPM y sé parte de la formación de líderes en salud pública. La tercera temporada de Radio ESPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo saludrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. ¡Ya comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Aldara Cabrera y les doy la más cálida bienvenida a una emisión más de Radio ESPM. Quédense con nosotras, con nosotros, porque hoy vamos a hablar sobre un tema que estoy segura les va a interesar a muchas mamás, a muchos papás, e incluso a muchas personas adultas, que tenemos por ahí alguna vacuna que nos hace falta en nuestro esquema general de vacunación. Hoy vamos a explicar qué son las vacunas, cómo podemos confiar en ellas y vamos a darles todos los detalles sobre la actual campaña nacional de vacunación. Para ello, bueno, pues hemos invitado a dos especialistas, entre ellas y ellos está pues la doctora Victoria Pando Robles. Ella es investigadora en ciencias médicas e en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenida, doctora Victoria, ¿cómo estás? Muchas gracias, Aldara. Muy bien y agradezco la invitación para este tema tan importante en salud. Al contrario, las agradecidas somos nosotras porque, bueno, pues sabemos que tú nos vas a poder esclarecer mucha información que luego es bien difícil entender desde la parte de enfermedades infecciosas. Y, bueno, pues también nos acompaña el día de hoy el doctor Jorge Israel Hernández Blanquel. Él es pediatra infectólogo en el Hospital del Niño Morelense y es maestro en salud pública egresado de la Escuela de Salud Pública de México. Gracias por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias, Aldara. Muy contento de estar aquí. Gracias. Bueno, pues bueno, vamos a empezar contextualizando, como siempre, como cada emisión de Radio SPM, el tema sobre el que va a versar nuestra conversación el día de hoy. Ayúdennos a entender qué son las vacunas, cómo se hacen y cuál es la historia, el trayecto que las lleva desde su creación hasta su implementación ya en los hospitales, en el sistema de salud. Pues yo podría decir que las vacunas son de las sustancias biológicas que tienen más pasos en su desarrollo. O sea, cuando uno quiere hacer una vacuna, pues lo primero es como conocer la enfermedad contra la que quiere hacer esa vacuna, ¿no? Y para la enfermedad, las enfermedades, pues sobre todo las infecciosas, las enfermedades infecciosas son producidas por un patógeno que infecta al hombre, ¿no? Entonces, dentro de eso tienes que saber en el patógeno qué proteína es la que de alguna manera activa mejor la respuesta inmune. Entonces, primero tienes que localizar una molécula en el patógeno que es un buen inmunógeno, ¿no? O sea, que tu sistema inmune, que es tu sistema de defensa, va a generar anticuerpos cuando esa molécula entra en tu organismo, ¿no? Entonces, una vez que tengas localizada la molécula, pues empiezas a producir el patógeno a gran escala o por la tecnología recombinante, tú empiezas a producir la proteína recombinante, valga la redundancia, y esa es la que vas a inyectar o vas a tener en la vacuna, ¿no? Pero eso en el laboratorio, pues es, digamos, un análisis in vitro, ¿no? O sea, es con líneas celulares, ¿no? Luego pasa una fase que es en animales, o sea, para que pruebes que esa sustancia biológica no va a matar al animal, sino lo que va a hacer es que lo va a ayudar a producir anticuerpos específicos contra el patógeno al que está dedicado la vacuna, ¿no? Después de pasar a la fase, digamos, dos, que es en animales, pasa a una fase tres, que es en voluntarios, ¿no? Y ahí hay análisis en miles de personas, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de dengue, que yo trabajo con dengue, digamos, antes de salir al mercado, es analizada en 20 mil, 30 mil personas, y ven los efectos que puede tener, y luego ya están autorizados para una fase cuatro, que es como en población abierta, y aún así se sigue viendo en población abierta qué es lo que causa esa vacuna, ¿no? Entonces, desde el laboratorio, desde que descubres una molécula que puede despertar la respuesta inmune, o sea que es un buen inmunogénico, hasta la salida al mercado pueden pasar de 10 a 15 años, o sea, por eso es una inversión muy fuerte en el desarrollo de una vacuna. Doctor Jorge Hernández Blanquel, si se lo tuviera que explicar o cuando le llegan los niñitos ahí al hospital, ¿cómo le explica? Ponte la vacuna, ¿qué es la vacuna? Claro, mira, el término es un que se remonta hace muchos años, de hecho, inmunitas, es un vocablo latín, que quiere decir exento, y de hecho se utilizaba principalmente con los senadores romanos, los cuales los defendía, los ponía exentos de cualquier acusación en su contra, mientras estuvieran en el poder, lo cual se nos hace conocido con la actualidad, ¿cierto? Y después obviamente se fue aplicando ya al terreno de la medicina sobre la aplicación, obviamente no hablando de vacunas, pero sí sobre ya empezar a tener un conocimiento de que algo podía exentar la enfermedad a cierta persona. Si yo le explicaría a cualquier persona, y la explicación de la doctora me parece muy genial, es que simplemente son alguna sustancia que vamos a introducir para despertar una defensa en tu cuerpo contra esa enfermedad, por eso se llaman enfermedades prevenibles por vacunación, y la inmunidad en términos generales, pues se puede dividir en inmunidad pasiva, inmunidad activa, la inmunidad activa, y a su vez se subdivide en artificial y natural. El ejemplo de inmunidad activa natural es cuando nos enfermamos, y ahí desarrollamos anticuerpos contra enfermedad de manera natural, y artificial, ahí entran las vacunas. Entonces ese es el terreno de la inmunidad, que obviamente es una cuestión muy importante, porque se estima que la cantidad o la carga de la enfermedad, o la mori-mortalidad asociada a enfermedades prevenidas por vacunación, es muy alta, y es importantísimo saber que obviamente tenemos una herramienta muy accesible para prevenirlo. Así es. Doctora, recientemente publicamos en el último volumen de la revista ESP, un artículo interesantísimo y muy amigable, muy amable, incluso al momento de leerlo, sobre la historia y el recorrido que hacen todas estas hasta llegar a la actualidad, y los beneficios que han traído para la salud a lo largo de la vida. Platíquenos un poquito sobre esta historia que cuenta en este artículo, para que también lo conozcan nuestra audiencia y se animen a leer la revista y lo encuentran ahí. Pues mira, las vacunas en general no todas fueron desarrolladas al mismo tiempo, ¿no? En el artículo hablamos de dos vacunas muy importantes, que es la vacuna contra el sarampión y la vacuna contra poliomelitis. Ambas son enfermedades que afectan principalmente a niños menores de 5 años, y si ustedes preguntan a sus papás o a sus abuelos, pues la mortalidad infantil en los años 70 era muy alta. Aquí en México, las campañas de vacunación fuertes empezaron a partir de 75, 1975, y realmente ha habido una disminución, y no solo en México, sino a nivel mundial, de la muerte de niños, por ejemplo, por sarampión o por poliomelitis o por dipteria, por rotavirus inclusive, que es una vacuna que recién la agregaron a la cantidad de vacunación en el 2006, si no me equivoco. Entonces, realmente la vacunación ha disminuido muchísimo la mortalidad infantil, y hay datos que ahorita no recuerdo, pero digamos de millones que se morían en los 70, estoy hablando de 5 o 10 millones de niños, ahora se mueren, pero son menos, o sea, son 500 mil niños, quizás, y generalmente son en países en vías de desarrollo, o sea, países pobres. Entonces, aquí particularmente en México, y eso es lo que quiero resaltar, fue eliminado los casos autóctonos de sarampión en 1995. Entonces, un brote fuerte de sarampión no hay desde esa época, y al brote fuerte me estoy refiriendo a miles de personas infectadas al mismo tiempo en un lugar determinado. Entonces, han habido brotes, por ejemplo, en el 2020, de 200 casos de sarampión en la Ciudad de México y alrededores, pero son brotes que no se han extendido, y no se han extendido porque la población está vacunada, y entonces hay una inmunidad de rebaño que más adelante lo vamos a explicar. Pero así como el sarampión, también la poliomelitis, el último caso fue en 1991. Entonces, la gente de menos de 40 años no tiene amigos que han tenido poliomelitis. Por ejemplo, yo en mi salón sí había, en mi salón de clases en la primaria, había un niño con polio, que eso ya no lo ve la gente más joven. Entonces, las vacunas sí han ayudado mucho a disminuir la mortalidad y la morbilidad, y aquí nuestro amigo médico nos puede dar mejores ejemplos. Sí, bueno, podemos hablar en este momento sobre estas poblaciones vulnerables, cuáles son las poblaciones que mayormente debemos tener cuidado y atención en cumplir con la vacunación adecuada. Por ejemplo, las niñas, los niños, pero también en qué momento los adultos, las personas adultas, yo no tengo la vacuna contra la tuberculosis, ¿me la tengo que poner? O sea, estos grupos vulnerables que podamos compartir con la audiencia para que estemos bien informados, bien informadas, y vayamos a los centros de salud en su momento. Sí, mira, tocando el tema de que se me vaya la idea con sarampión, hay que recordar que también tenemos que considerar la cobertura de vacunación en nuestro país, porque va de la mano lo que acaba de explicar la doctora. En la pandemia COVID-19, 2019, se bajó en todos los rubros la vacunación en nuestro país y en el mundo en general, pues obviamente que todo estaba centralizado en COVID. Hasta 73%, por ejemplo, para SRP, que incluye sarampión, 73% de cobertura cuando en muchos años teníamos cifras mucho más altas. Para que tú tengas un buen control poblacional sobre esto, porque posiblemente habrá una mamá antivacunas y diga, mira, no la he vacunado y no le pasa nada. Pues no le pasa nada porque todos los alrededores sí están vacunados. Y sarampión, de hecho, es una de las enfermedades transmisibles con un alto índice de contagiosidad llamado ROH, de 16 a 18 personas alrededor se pueden contagiar si no están vacunadas. Entonces, para 2022, que son las cifras más recientes que yo obtuve, pues ya tenían una cobertura de 84% y se estima que en el 2023 no fue mayor. Y eso es un grave problema con estos casos importados de sarampión, que como bien dice la doctora, del 95 son importados, no son autóctonos, es decir, no salieron del país, pero esto va a la mano de cómo se puede controlar una enfermedad transmisible por vacunas. Perdón, prevenida por vacunas. Ahora, los grupos vulnerables, pues obviamente son todos los menores de 5 años, por eso si te das cuenta, la cartilla de vacunación, tenemos la cartilla infantil de 0 a 9 años. Luego la cartilla adolescente, perdón, de 10 años en adelante, está la cartilla especial de embarazadas, está la cartilla de adulto mayor. Y el adulto mayor, arriba de 65 años, ya confiere también su sistema inmune, cierta vulnerabilidad. Entonces, son los grupos extremos de la vida donde tenemos que estar muy concentrados. Algunas peculiaridades dependen de cada vacuna. Este ejemplo clásico que tú preguntas de, oye, no me vacunaron de BCG, pues ya no tiene ninguna utilidad. Te digo, ¿por qué? Porque la vacuna de BCG va destinada para formas graves. Tuberculosis miliar, es decir, generalizada, tuberculosis meningia. Y en un país como México, si ya no tuviste eso, ya no te va a pasar. Afortunadamente, porque son para formas graves. ¿Por qué? Formas graves en grupos vulnerables que son los primeros 5 años de la vida. ¿Sí me entiendes? No es para TB pulmonar, no va encaminada la vacuna para TB pulmonar. Y incluso la misma manual de vacunación te dice que máximo entre 9 años sería la edad tope para vacunar para BCG. Y así cada vacuna tiene sus bemoles, sus características especiales. Creo que llegamos a un punto en el que sí es importante explicar y hacer entender esta función de las vacunas de no proteger a un individuo, sino a la colectividad, a las personas que convivimos en un mismo estado, en una misma comunidad. Leemos generalmente cuando estamos accediendo a información que tiene que ver con la vacunación de rebaño y nos quedamos como, bueno, yo me imagino a qué se refiere, pero si tenemos a dos expertos aquí que nos puedan explicar desde la investigación científica, desde la aplicación clínica, pues yo creo que estamos listas y listos para escucharles. Pues miren, esto de la inmunidad, o sea, ¿quiénes son susceptibles? Por ejemplo, creo que lo podríamos explicar con COVID, ¿no? Cuando el virus SARS-CoV-2 llega a México, que fue en febrero del 2020, a fines, todos éramos susceptibles porque no conocíamos ese patógeno. Nadie había tenido ese, había sido infectado por ese patógeno porque era un patógeno nuevo. Entonces todos podíamos ser infectados, ¿no? Entonces ahí tienes una inmunidad de rebaño o de grupo cero, porque no estábamos vacunados. En el 2000, a fines de, bueno, principios del 2022 que empezó la vacunación así masiva en México, pues ya nos hablaban que el objetivo era tener una cobertura de vacunación del 80%, o sea, cuanto más vacunados hubieran, íbamos a proteger a los grupos vulnerables. Y de hecho se empezó a vacunar a los grupos vulnerables, ¿no? Y luego ya eran las personas sanas, ¿no? Entonces, la cobertura de vacunación tiene que ver con que qué porcentaje del grupo está vacunado. Y esto va muy de la mano con cuando un patógeno tiene, puede, digamos, si una persona está con una enfermedad y llega a este salón, dependiendo del patógeno con el que esté infectado, van a ocurrir los contagios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de sarampión, yo que recuerdo mi primaria en los años, uy, ya, 70, ¿no? Era si un amigo se enfermaba con sarampión, la mitad del salón o más se enfermaba con sarampión. Y luego ahora ya después de estudiar, pues sé que sarampión, el índice de contagio es muy alto. Es de hecho de los patógenos, el virus del sarampión tiene el RO, que es el índice de contagio, altísimo. Es entre 12 y 18. Entonces significa que en un salón, o sea, en una persona infectada puede contagiar a 12, a 15, digamos, en promedio, ¿no? Y eso varía. Por ejemplo, en COVID era como entre 5 y 6, ¿no? O sea, es, ¿no? Y, digamos, otras enfermedades como polio también es entre 5 y 6. Entonces, los patógenos que pueden, digamos, que pueden ser diseminados a más personas, que es el caso de sarampión, pues necesitan una cobertura de vacunación del 95%, lo que significa que en un grupo de 100 personas, 95 tienen que estar vacunados. Si el RO es, o sea, este índice de contagio es más bajo, el 85% es suficiente. Pero eso va a depender de cada enfermedad. Claro. Yo tengo que hacerle una pregunta y no sé si nos vamos a meter en Honduras, pero ¿por qué ha sido tan complicado tener una vacuna contra dengue? Que es una enfermedad que nos afecta mucho, sobre todo a ciertas zonas donde, pues, hay un índice de contagio y de, o de, pues sí, sí, es una especie de contagio porque te transmite el mosquito, la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que falta o por qué ha sido tan complicado establecer esta, mira, esta vacunación? Con dengue es complicado porque, digamos, estamos hablando del virus de sarampión. Primero vamos a hacerlo mejor con SARS-CoV-2, ¿no? Todos hemos aprendido que SARS-CoV-2 tiene varias variantes, ¿no? O sea que sabemos que, pues, hay variantes y el virus va mutando constantemente, ¿no? Pero hasta ahora el sistema inmune a todas esas variantes las reconoce como lo mismo. O sea, dice, ah, sí, este es SARS-CoV-2, ¿no? En cambio, en el caso de dengue, el sistema inmune al virus dengue lo reconoce como cuatro tipos diferentes. O sea, es como primos hermanos, pero son cuatro tipos diferentes, ¿no? Entonces, hay dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Ahora, lo que se ha visto por epidemiología es que tú tienes mayor riesgo a desarrollar dengue severo si te infectas por segunda vez con un serotipo diferente al de la primera. Porque vas a tener anticuerpos contra dengue 1, digamos. Pero si la segunda vez te infectaste contra dengue 3, no vas a tener anticuerpos contra dengue 3. Y eso va a hacer que tu sistema inmune se desordene, digamos, y genere una respuesta inflamatoria más fuerte y entonces puedes tener dengue severo, ¿no? Entonces, una vacuna contra dengue tiene que ser para los cuatro serotipos y debe de proteger, digamos, de manera equivalente para los cuatro serotipos para que sea efectiva. Y eso ha sido uno de los problemas. El otro problema es que les decía que las vacunas se prueban primero en animales. Entonces, eso significa que hay un modelo animal para la infección. En el caso de dengue, no hay un modelo animal que desarrolle las formas severas. Entonces, es más difícil probarlo, ¿no? Entonces, es complejo porque es como hacer una vacuna para cuatro cosas diferentes, ¿no? Aunque son muy cercanas. Bueno, ahora entendemos por qué, a diferencia de otras enfermedades que, bueno, pues te da gripe o te da alguna otra enfermedad y ya se hace resistente tu organismo. En este caso, no. O sea, en este caso puede resultar que si te vuelve a dar dengue, pero de otro tipo, se vuelve, pues, más complicado, ¿no? La enfermedad. La enfermedad, sí. Y ese es uno de los problemas actuales, ¿no? Con estas epidemias que han habido de dengue en el 2023, que fue un año epidémico, y ahora el 2024, porque en enero, febrero, estamos teniendo casos de dengue, sobre todo aquí en Morelos. Creo que ese tema da para una nueva entrevista. Está puro dengue, sí. 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 ¿Quieres agregar algo, doctor? No, no. Respecto a vacunación en rebaño, hay otra forma también de poderlo apreciar. Por ejemplo, la vacuna rotavirus, ¿no? Es una vacuna vía oral, y entonces tiene la gran bondad que cuando se excreta fecal oral, es decir, es una transmisión que se adquiere fecal oral, pero también se excreta a través de las heces. Y entonces, imaginemos un paciente que tiene rotavirus, le da la infección, y el mismo paciente puede, al momento, los que manipulan los pañales, porque aparte puede vivir en las superficies varias horas, y entonces hay un gran contagio, el típico caso de un niño de la guardería, ¿no? Le da uno, y si no manipulas bien, al momento de limpiarlo, de manipular los pañales, todos se empiezan a contagiar, ¿no? Pero también, por otro lado, la otra cara de la moneda en cuanto a vacunación en rebaño es que ese niño puede también excretar el virus vacunal y poder favorecer el sistema inmune de los niños no vacunados. Entonces, esa es la otra forma de ver la transmisión en rebaño, ¿no? A través de la misma vacunación. Y claro, la protección en comunidad, como bien decía la doctora. Otra de las cosas que es un tema muy controversial que tiene que ver con vacunas es el ro de pertussis, pertussis de bordetela pertussis, la famosa tosferina. Tiene un ro tan alto como sarampión. Sin embargo, en nuestro país, y la gran mayoría de los países, la última dosis que tenemos contra pertussis es a los cuatro años con la DPT, y después ya no tenemos realmente una vacuna, un booster adicional. De los cuatro años a los diez años dura la protección, es decir, después de los trece, catorce años ya no tenemos anticuerpos protectores y somos entonces los adolescentes y los adultos quienes contagian al niño, principalmente la mamá al niño menor de un mes, que ni siquiera tiene una sola dosis de hexavalente donde está comprendida pertussis y es un grave problema de salud pública. Es de las únicas, de las pocas enfermedades prevendidas por vacunación que cada vez vemos más casos en Estados Unidos, en México, con un alto número de casos nuevos cada año, a pesar de ser una enfermedad prevendida por vacunación. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos en su cartilla pone que los pacientes adultos, arriba de 65, que convivan con niños menores de un año, los obliga a ponerse la vacuna. Está dentro de su calendario, digamos, oficial. Entonces, México tiene ese gran reto de seguir actualizando la cartilla, aunque digamos que en términos generales es una cartilla muy completa, pero hay dos cosas importantes que le faltan. Más refuerzos de pertussis solita, sí, y otro tema también muy, no es controversial, pero simplemente existe que es varicela, muchos casos que hay en nuestro país de varicela y hepatitis A, que de la cantidad de casos que hay anualmente, un porcentaje no despreciable, abajo de menos de 1%, va a acabar en hepatitis fulminante, hablando de hepatitis A. Y fulminante, pues quiere decir que lleva al niño a la muerte. Entonces, son temas que se quedan ahí sobre la mesa, sobre retos, obviamente, de salud pública. Son de estas vacunas que al final de la cartilla nos ponen a mamá y papá. Exacto, adicionales. Adicionales, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a un punto en el que creo que es importante dar todos los detalles que podamos ofrecer a nuestra audiencia sobre la actual campaña de vacunación en México. ¿Quién quiere empezar a dar información sobre esto? ¿Cómo podemos acceder? ¿Es el calendario empieza igual, homogéneo, en todos los estados de la República, o va escalonado? ¿Cómo está esta cuestión? Bueno, mira, yo te puedo platicar que en el niño tenemos unas fechas tentativas. En el hospital del niño. El niño morelense, sí, perdón, el niño morelense, ya sea el 2021 o 22-23, está por confirmarse esas fechas. Y va a haber, justamente, actualizaciones de algunas vacunas. Por ejemplo, SRP es la triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis. Se pueden aplicar para completar o iniciar esquema de un año a nueve años. De un año a nueve años. SR, que es solamente sarampión y rubiola, vamos igual para completar o refuerzos de 10 años hasta 39 años. Y virus de papiloma humano, también muy importante, niñas de 11 a 14 años o niñas escolarizadas que vayan en quinto de primaria. Exavalente va a haber los refuerzos y las primeras dosis en menores de 5 años. Esa es la información que tengo disponible y que me parece que son vacunas que ahorita, obviamente, hablando de sarampión, es muy importante estos refuerzos. Y, pues, BPH también es súper importante. Llegamos a los refuerzos. ¿Qué pasa cuando, como comentaban hace un momento, hubo un rezago por ahí en cuanto a la aplicación de refuerzos en niñas y niños en diferentes partes del mundo, específicamente en México también? Entonces, ¿qué pasa cuando ya no está dentro de la edad establecida en la cartilla el refuerzo que se menciona? ¿Ya no se puede ir a aplicarse este refuerzo? ¿O qué es lo que sucede ahí? ¿Qué podemos hacer? Mira, los refuerzos... El ADP, por ejemplo. Claro, los refuerzos, o también llamados como catch-up, que son como las actualizaciones, tienen, depende, cada vacuna tiene su calendario, es decir, su edad tope, ¿no? Hace rato, fuera de cámara, platicábamos sobre el ejemplo típico de rotavirus. Rotavirus, si tú ya, tu bebito, no le pusiste la vacuna actual que tenemos es dos y cuatro meses, antes teníamos dos, cuatro y seis meses, ahora se cambió. Y si ya tu bebito está arriba de ocho meses, ya no tiene ningún sentido, porque el riesgo que se ha visto con esta vacuna desde sus orígenes, de una asociación a invaginación intestinal. Entonces, ya no se aplica. La mamá dice, oye, quiero el refuerzo. Ya no se aplica por seguridad del paciente. Y así nos vamos, vacuna por vacuna, ¿no? Entonces, es muy difícil hablar en términos generales, pero sí hay que entender que hay vacunas que sí se pueden reforzar, que el calendario, por ejemplo, la vacuna del adolescente, arriba de 10 años, tiene refuerzos de hepatitis B, tiene refuerzos de TD, que es tétanos y difteria, ¿no? Tiene refuerzos de SR, que es el que acabo de mencionar, sarampión y rubiola, ¿sí? Y que esto, obviamente, insisto, tiene que ver con la vacunación previa, cuántas dosis tenía, y para ver si el paciente se puede aplicar o no. ¿Algo que quieras comentar, doctora? Sí, y esto va muy relacionado con el cuidado que se tiene en sacar una vacuna al mercado. O sea, para que una vacuna salga al mercado, fue probada en una población determinada. Y entonces, por ejemplo, las pruebas que se hicieron en el caso de Rotavirus, pues es hasta los niños menores de dos años, por decir, ¿no? Y entonces, no la vas a aplicar a niños mayores, porque no tienes datos específicos, o si tienes datos, son datos contraproducentes. Entonces, ahí se corta, o sea, es como un corte, y ya no se aplica la vacuna, ¿no? Yo algo que quería resaltar es que, por ejemplo, gracias al éxito de las campañas de vacunación, en América, por ejemplo, fue el primer continente en eliminar sarampión. La OMS lo declaró eliminado, una región libre de sarampión, en el 2016. Pero lamentablemente, debido a las bajas coberturas de vacunación en algunos países, en el 2017 y 2018 hubieron casos en Venezuela, y luego hubieron muchos casos en Brasil. Entonces, este año particularmente hay una alerta de la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, para que los países mejoren sus coberturas de vacunación, porque después de la pandemia se ha visto que muchos países han bajado este índice de vacunación, pero también han habido casos de sarampión en países donde no habían casos, ¿no? Como Perú, Chile, Costa Rica, ¿no? Entonces, como los patógenos no tienen fronteras ni piden visa, ¿no? Pueden movilizarse tranquilamente. Ojalá pidieran visa. Ojalá pidieran visa, pero no, ¿no? Y entonces, la posibilidad de que lleguen casos a México, pues es alta. Y una manera de contrarrestar es tener una buena cobertura de vacunación. Por esto, esta campaña es de refuerzo, ¿no? O sea, de que mejoremos las coberturas, cumplamos los esquemas, y de hecho ya llegó un niño que creo, si no me equivoco, es rumano, llegó en marzo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y era un niño con sarampión, ¿no? Y de ese caso hay otros tres casos de gente que estuvo en la sala de espera con este niño, ¿no? Pero todos son casos vinculados a un caso importado. O sea, no es un caso que se generó en México, ¿no? Y lo que evitamos con esta vacunación es que hayan casos autóctonos, o sea, un brote, ¿no? Sí. ¿Sí? No, nada más eso, o sea, sí lo hemos mencionado mucho, sarampión. La mayoría, pues, en Europa Occidental hay un gran movimiento antivacunas, desafortunadamente, y esto es lo que nos trae a nosotros de cabeza cuando llegan y viajan a México. Y saber que ahorita, pues, obviamente, en cuestión de horas, en un viaje transcontinental, transatlántico, como tú le quieras decir, pasas rápidamente de un continente a otro, y puedes traer, obviamente, patógenos que no son propios de la región y que puedan llegar aquí. Y, obviamente, depende de todo un contexto epidemiológico si hacen algo o no. Pues, bueno, no me gustaría que nos comiera el tiempo y estamos llegando casi al final del programa. Y, por ello, me gustaría pedirles que desde su ámbito de acción, sugirieran algunas propuestas o algunas recomendaciones que ayuden a mejorar, este, por un lado, el esquema de implementación y aplicación de las vacunas, por el otro lado, la inversión que se tiene que hacer o que se requiere para tener una investigación, digo, vacunas basadas en evidencia debidamente probadas y debidamente estudiadas e investigadas. Pues, yo creo que, una, yo recomendaría que todos revisen la cartilla de vacunación propia y de sus hijos, ¿no?, para ver qué es lo que falta y qué es lo que falta y es pertinente, ¿no?, como decía, porque puedes tener ya seis años y no se aplica la vacuna, pero es porque ya no te va a pasar nada con esa enfermedad. O sea, siempre para las decisiones hay un sustento científico, ¿no?, de evidencia. Lo otro es que a nivel, creo que la pandemia nos ha enseñado que es necesario que México produzca vacunas. Y entonces, a los tomadores de decisiones, pues, sé que es difícil la inversión, ¿no?, pero sí es importante que se promueva centros de investigación en vacunas, ¿no?, y también que haya una, digamos, una vinculación con la empresa, ¿no?, y se fomente que hayan vacunas para que no tengamos que depender de otros países. Y es que no es nada más tener la base científica o la evidencia para crear o producir la vacuna, más bien crear la vacuna. Hay todo un sistema de producción que se tiene que trabajar de manera vinculada y de colaboración mutua para poder tener al alcance vacunas accesibles para toda la población en determinados países, ¿no? Doctor, desde la parte de implementación. Sí, a lo mejor, no sé si lo vas a tocar más adelante, pero son las falsas contraindicaciones, los mitos, ¿no?, alrededor de la vacunación. México, pues, es un país, pues, que es muy rico en mitos y leyendas, ¿no? Entonces, sí, aquí hay dos cosas que sí me gustaría mencionar. Uno sería, pues, las verdaderas contraindicaciones son muy pocas, en realidad son muy pocas. ¿Cuál es lo más común que nuestros, desafortunadamente, profesionales de salud caen en esta equivocación? Uso de antibióticos, catarros, diarrea, chip, fiebre incluso. Todos esos son muy comunes que el paciente te diga, tenía esto y por eso no lo vacunaron, ¿ok? Esas son falsas contraindicaciones. Te voy a decir una contraindicación real, que la hayan, pues, que la hayan transfundido en los últimos tres meses, que obviamente tenga una fiebre de alto grado, o sea, 39.5, 40 grados, y el que el paciente luzca tóxico. Tres, que obviamente el paciente haya tenido ya un evento adverso grave a una vacunación previa, ¿no?, porque ya te pone ahí sobre alerta, sobre la reacción a esa vacuna en especial. Y la otra, pues, uso de medicamentos especiales, como gamma globulina humana, ¿no?, que es otra sustancia que se contraindica la vacunación en los siguientes tres meses, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, pues, son escenarios muy especiales para los cuales no tendríamos que estar rechazando y rechazando la vacunación. Y lo otro, pues, es nuestro pueblo mexicano, que a veces, si no le informamos como debe ser, debemos de tomarnos cinco minutos para informarle. El típico caso, te pongo influenza, es que le pusieron la vacuna de influenza y se empezó a sentir mal después de la vacunación, o le dio influenza más feo. Eso se llaman coincidencias, ¿no? Acuérdense que muchas enfermedades pasan por un periodo de incubación, donde el paciente ya está infectado, pero no presenta síntomas. Y eso es lo más común, que llega el momento de la vacunación, no presentaba síntomas, pero ya tenía una enfermedad. Lo vacunan y a los pocos días ya afloran los síntomas y le echan la culpa a la vacuna. Entonces, incluso, influenza de las vacunas más nobles, son virus inactivados, lo ponemos con seguridad en pacientes embarazadas, en pacientes con VIH que no tengan inmunosupresión, por supuesto, pacientes con cáncer. Entonces, es una vacuna muy noble, ¿no? Pero imagínate todo lo que hay alrededor, si nosotros, primero, no educamos a la población y lo otro, pues, no actualizamos a nuestros prestadores de salud de saber cuáles son las verdaderas contraindicaciones. Sí, porque sí, a mí me regresaron alguna vez porque mi hija tenía ahí un poco de... Estaba irritada, me dijeron. Entonces, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. La verdad es que yo me quedo con mucha información útil para aplicar y tomar mejores decisiones al momento de cuidar la salud mía, la salud de mi hija, la salud de mi comunidad, porque, bueno, ahora entendemos que si nosotras y nosotros estamos protegidos, pues, probablemente podamos ayudar a proteger también a personas que por alguna razón no estén vacunadas o vacunados, ¿no? Entonces, espero que se lleven información para entender cómo las vacunas nos ayudan a tener una mejor salud a lo largo de la vida. Y les vuelvo a recordar que en la revista ESPM está el artículo de la doctora Victoria Pando. Gracias. En el volumen 5 lo van a poder encontrar. Y va a ser un recorrido muy sencillo y muy atractivo, muy entretenido, incluso porque te da información muy sencilla para entender el valor de la vacunación para proteger la salud pública, la salud de la comunidad. Les dejo un fuerte abrazo, les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hemos finalizado Radio ESPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio ESPM, acreedores del reconocimiento al mérito estatal de investigación 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!